saludo mi gente como están les habla isidro gil aquí una vez más en sembrando y cosechando en república dominicana miren alguna vez te ha preguntado qué tiempo tarda una mata de guineo o una mata de plátano para cosechar un racismo como este qué tiempo porque ya empezaron me ha preguntado a mí oye si yo siempre una mata de una cepa de plátano en qué tiempo me va a dar los frutos para yo para que esté listo para cosechar así de rápido entonces hoy día los vamos a saber y cómo saber cuándo cortar el racismo porque le decimos le falta está bien o está mal cuáles son los pasos que hay que tomar en cuenta miren primeramente el ciclo de vida de un racismo de plátano o de una mata viene siendo entre 7 a 9 meses entre 7 a 9 meses y allí también va dependiendo del terreno donde usted siembra esa mata de plátano bien esta mata por ejemplo tiene que tener sus siete meses más o menos siete o ocho meses entonces ya aquí como la tierra es muy fértil aquí en del lugar que nosotros estamos siempre los productos agrícolas siempre se va un poquito más adelantado en todo lo que sembramos aquí gracias a Dios miren cuál es el truco a veces no es por el tamaño del guineo o por el tamaño del plátano porque hacemos que se llena y no son y no crecen como digo no tiene un volumen bien acelerado o un guineo grande miren por ejemplo los guineos cuando están nuevos suelen tener algunos filos algunas líneas como cinco líneas pero si está un poco filosa entonces todavía le falta a personas que lo aprietan y si está duro por ejemplo este que está duro ya está de cosechar también que está duro cada guineo significa que ya está de comer bien vamos a ver este otro bien aquí le tenemos señores este otro viene por aquí este es un racimo guineo que desde mi punto de vista y a la vista suya ya está de cortar también este tiene alrededor de ocho meses y medio ya vamos a ver una muestra le decía en el vídeo anterior como cortar como cortar una mata de guineo lo correcto sería darle aquí recuerde que ese otro tutorial que tú tienes que leer le voy a dejar el enlace en lo que se llama en la caja de comentarios y ya nosotros enseñamos también cómo se siembra una mata de guineo y cómo se siembra una mata de plato podemos ver aquí vamos a pegar un guineo este guineo miren los filos como está ya está totalmente degastado lo ven por ende ya ese guineo está totalmente lleno está listo para madurar está listo listo para comer hervidos para lo que tú quieras y aquí no hay ningún tipo de problema hay personas que llegan y lo paguen dinero de que para ver si está rosado por dentro se está totalmente bien ese guineo miren también está fácil de pelar a ver si me recuerdo lo ves ese guineo está totalmente como tiene que estar ya ese guineo está lleno porque había gente que me decían a mí oye Isidro entonces qué tiempo dura una mata de guineo para parir una mata de plátano entre otros ya un quinto lo tiene la fecha es entre siete a nueve meses y ahí ya estamos por lo menos ya está llenando dependiendo la época sea una época de frío o es una época de calor en el frío los frutos se dan no tan grande así será un poco flaco entre los plátanos y lo guineo y casi todos los frutos porque le encanta el sol bien como decía ustedes hay varias personas que varios métodos de tu saber si el racismo de guineo ya está lleno sea apretando como les decía anteriormente sea partiendo uno para ver el color ya este color está perfectamente bien alguna gente se guían del tamaño y que ya no tenga filo aquí y es igual también que los plátanos si ustedes ven filo los plátanos todavía le falta aún bien nosotros le decimos también que hay personas que le gustan comerse lo viene un poquito nuevo a medio llenar y también los plátanos ya sea porque por dieta porque se lo encuentra más suave bien si le ha gustado este vídeo de cómo saber si el racismo de plátano ya está lleno de racismo de guineo dale like aquí sigue viendo nuestro contenido de sembrando y cosechando en república dominicana con el cidro gil muchas gracias